Volví a la Liga al Santiago Bernabéu y con ella el fútbol, el nuevo Real Madrid y el debut oficial ante su afición de una de las caras nuevas de la temporada. Un jugador que en tan solo un partido ha confirmado toda la ilusión que había generado durante la pretemporada. Isco Alarcón saltó a su primer encuentro en el Bernabéu tranquilo, sereno, saludando a su afición y con la confianza y la ilusión que generan mirar hacia arriba y ver a toda esa gente de tu lado. Después, con el balón ya en marcha, resultó decisivo al dar el pase del primer gol a Benzema y, sobre todo, dar los primeros tres puntos a su equipo con el que ya es su primer gol vestido de blanco y el primero que consigue de cabeza en su carrera profesional. Pero antes de eso, Isco hizo mucho sobre el césped, siempre dinámico, siempre en constante movimiento y con dos premisas claras, ofrecerse y ayudar. En ataque su ofrecimiento era constante, ya arrancase de una u otra banda, caía al medio, la pedía, controlaba y combinaba. Rápido, constante, en corto y en largo. En corto asociándose con Marcelo, con Ofil, con Modric. Una de sus primeras aportaciones fue este pase bombeado para la llegada de Marcelo, al que Benzema no llegó por poco. Su ayuda en ataque llegaba también en defensa, acudiendo el primero a presionar la salida rival de balón. O con ayudas a Marcelo para recuperarlo. Y cuando lo tenía en los pies, vuelta a empezar. Movimiento, pase y combinaciones constantes. Como en esta ocasión, pase largo a Dani Carvajal para abrir el campo y comenzar así una jugada que él seguiría desde la otra parte para terminar siendo decisivo con su pase de gol a Benzema. El balón le llega de vuelta, control, pase, dos segundos, dos toques, control, pase y gol. La segunda mitad la comenzó intercambiando confidencias con Cristiano Ronaldo, para después seguir con su trabajo, ofrecerse, ayudar y combinar. Continuo, constante, siempre en movimiento y siempre dando una salida a sus compañeros. Todas las acciones ofensivas del equipo pasaban por él en algún momento. Su combinación en corto con Ozil y Marcelo terminaba en un balón que un forzado Benzema no podía rematar con claridad. La siguiente sería de nuevo en corto y entrando esta vez por la derecha, finalizando con el remate de cabeza del francés. Si Isco la tocaba, algo pasaba, así hasta la jugada del gol. Antes de que Marcelo recibiese de Modric, Isco ya le está indicando su desmarque y pidiéndole el balón. La secuencia sale a la perfección. Recibe Marcelo, Isco la pide, centro del lateral y primer gol del debutante con el Real Madrid. Un gol perfecto, un remate de cabeza impoluto y un Bernabéu entregado a su nuevo ídolo. A un Isco Alarcón que se desfondó, que terminó asfixiado, pero que tuvo tiempo para dejar detalles de esos de los que solo son capaces unos pocos privilegiados. ¡Gracias!